Bueno, después de mucho tiempo, hoy ya podemos ver el patio principal libre de máquinas. Solamente algunas que quedan por ahí, pero ya al menos está libre y ya no están esas máquinas de las imprentas que antes estaban. Bueno, esta parte de acá es el ingreso a lo que es el Salón Dorado, el Salón Dorado de la Casa Fernandina. Les comparto algo de lo que es el Salón Dorado y bueno, es ahí donde está el altar de la Virgen, la Virgen y el Niño. Bueno, acá quedamos. Terminó nuestro trabajo de limpieza un poco acá en la casa. Hasta pronto.